La vida es una moneda. Quien la rebusca no siempre la tiene. Como ya no pactaron desde siempre, hacer el hecho de corrupción en la comisaría de la mujer. En pacto con el CGP multipartidario. Por eso es que, en las radios, las izquierdas son otarios que además pactan con Mitre canjeando por una deuda atroz la ley del aborto precoz. Miles de travestis mueren por abortos ilegales en la Argentina. Por eso festejamos multipartidariamente la ley del aborto porque ¿quién quiere nacer en un país tan lleno de hijos de puta que nos endeudaron para toda la vida? ¿No? Exactamente. Rara como encendida Una asesina multisereal en pacto con los milicos con los curas del Vaticano que son un estado independiente y romano que gobierna el argentino. Pena me da encontrar tanto chamullo mientras arman camas La censura con un eléctrico ardor Argentina fue gobernada siempre por uruguayos, chilenos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peronos y bolivianos pero ahora además por ucranianos rusos y por Donald Trump. Con este empréstito Abraham Paso llegó el JP Morgan Esa Abraham Paso llegó el JP Morgan Bueno, va a ser un laburo complejo.